Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente, te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Si de pronto, si lo permiten mami pa' vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Le estás oscuro en mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En mi mente, tengo un porju Pensando en el día en que en ese cotito hice mi debut No te comenté como Mickey Good La única que me pone bella cual eres tú Y no hay forma en que te borre, corre Contigo es que el nene siempre se corre Sabes que puedes llamarme cuando te ensorres Que yo me la paso pensando en ti Y en lo rico que te di, la última vez que te lo metí Y Viva el perro Me acuerdo de tus lunares y tus tatuajes Y lo rica que te ves con trajes Desde el auto de la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Por fin pa' azotarte Si el polvo es bueno, nunca es tarde Ya vi todas las fequerías que tú compartes Y me tienen pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te ves Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby de ti pendiente Te hablo caro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Che baby man Joel y Randy Con Joel y Randy Tess La familia Let's go